¡Ay, Kendall! Me encanta cómo ha quedado la decoración navideña. ¿Te gusta? Es muy bonito, ¿verdad? Sí, mami, pero más me gusta esto de los caballitos. Es un juguete fantástico. O sea, este carrusel en el que los caballitos giran. Es perfecto para mis muñecas. Muy bonito. Y lo que le he pedido a Papá Noel también, por supuesto. A ver cuándo me lo trae. Ya queda menos. ¿Y qué le has pedido? Seguro que te lo trae. Un coche blanco para mis muñecas, un perrito de estos que los alimentas o un animalito que le puedes alimentar. Claro que te lo trae, cielo. Mami, mira el Christmas familiar que hice en el cole antes de que nos tuviéramos las vacaciones. ¿Antes de que os dieran las vacaciones? Vaya, una familia feliz. Es una familia que se quiere y que está unida siempre. Ay, mi niña, muchas gracias. El dibujo es perfecto. Para ti, mami. Somos buenas y por eso, como nos portamos bien y eso que he dicho que somos buenas, Papá Noel nos va a traer todo lo que le pedimos. Claro, yo siempre me porto bien, al cien por cien. Bueno, algunas veces, pero sí, sois muy buenas. Aquí está Oliver, recién bañado. A ver, déjalo ahí. Hola, Oliver. A ti también te va a traer algo Papá Noel. O eso esperamos, no sé. Sí, por supuesto. ¿Qué le traerá Papá Noel a Oliver? Seguro que algo para bebés. Claro, porque como es muy pequeño todavía... Este mes, Oliver ha cumplido los nueve meses. Impresionante, ¿verdad? Ala, sí. Ya tiene nueve. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa volando, chicas. Cuando lo disfrutas, más rápido todavía. Sí, el tiempo viene y se va. Me gustaría colaborar en algo. ¿Puedo ayudarte, mami? ¿Colaborar? Sí, es que las vacaciones de invierno son aburridas porque estamos en casa. Ya sé, voy a traer un biberón, ¿vale? Mami, ahora que tenemos casi un mes de vacaciones de Navidad, vamos a ayudarte en todo lo que podamos. Y a cuidar mucho de nuestro hermanito porque somos las mayores. Muchas gracias. Ya traigo el biberón. Toma. Toma, Oliver. De parte de tu hermanita mayor, Kendall. Que bien os lo pasáis, ¿eh? Me voy afuera al patio. Yo voy también. ¿Ane, te vienes conmigo o te quedas? Yo me quedo aquí con mami. El osito de chocolate se fue a pasear en el carrito al bebé Fantasía, mientras la mamá les esperaba trabajando afuera del patio. Kendall, voy a leer un libro. Si me necesitas, aquí estoy, ¿vale? Sí, sí. Yo estoy aquí jugando con la pelota y el osito y el carro. Oye, ¿y qué ha sido de las cosas que había antes en el patio? La piscina, las hamacas... Bueno, como ahora hace un poquillo más de frío y estamos en invierno, hemos recogido todo aquello que es de verano, así como la piscina y todo eso. Por eso ahora lo ocupan la bicicleta, la escoba, las plantas y así tienes espacio para jugar. ¿No te parece mejor así? Sí, bueno, es verdad, en verano juego en la piscina, pero... Mamá, cuando ocupan mucho espacio en casa. Bueno, vale, así puedo jugar libremente. Corretear, dar saltos, hacer piruetas... Jejeje, y mi caballito Balancín, por supuesto. Chicos, ¿qué estáis haciendo? Me traigo a Oliver, ¿vale? Y Ana y yo también nos venimos aquí, a pasar un ratito la tarde. Sí, voy a jugar contigo, Kendall. Nos hemos aburrido dentro. Está la tarde un poco pesada, no sé, se me está haciendo muy... Están llamando, voy a ver quién es. Ve a ver, mami. Chicas, chicas, os tengo una súper sorpresa. Un notición, algo muy divertido. Os vais a ir a casa de la tía, porque os va a llevar al cine con la prima Isabela. ¿Qué? ¿Vamos a ir al cine con la prima y con la tía? ¡Bien, bien! Sí, queremos ir, mami, qué ilusión. Sí, yupi, llevamos mucho tiempo sin que nos lleve. Venga, vamos a vestirnos. Venga, niñas. En diez minutos viene a por ellas. Yo me quedaré aquí con Oliver. ¿Verdad, pequeña? Vamos a jugar y aprender a caminar. O bueno, eso más adelante. Oye, Olivia, se me está ocurriendo una idea. ¿Qué idea? ¿Por qué no hacemos algo diferente? ¿Algo diferente? Aprovechando que tu hermana se lleva a las niñas al cine, podríamos salir a algún sitio. Con Oliver o... Bueno, sin él. Podemos dejarlo con la niñera. ¿Qué? ¿Dejar a Oliver con la niñera? No, 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 no. Yo me quedo aquí cuidándolo. Y tú también, o vamos con él a algún sitio. Oliver es muy pequeño todavía. Pero ya tiene nueve meses. No pasa nada porque se lo dejes a alguien un par de horas. Vendremos pronto. Ya, Thomas, pero es que, no sé, es mejor que esté conmigo. Olivia, llevamos mucho tiempo sin salir a algún sitio. A solas, digo. Sí, pero ¿dónde vamos? Es que, no sé, no me gusta dejar a mis hijos con otras personas. Ya, pero solo unas horas. No sé, deja que me lo piense. Podríamos salir a cenar. O tal vez a bailar. ¿Lo crees? Ay, Thomas, es que no lo sé. Estoy muy desarreglada. No me he pintado ni las uñas. Ni el pelo. Lo tengo... Olivia, tú estás preciosa siempre. Ay, Thomas. Ahora me acuerdo por qué me quedé contigo. Tan dulce y tan encantador. Gracias. Vale, dame diez minutos. O en lo que se van las niñas, busco algo que ponerme y... Nos vamos. Que sé, a cenar. Y también a bailar. Venga, vamos. Esta diadema por aquí y ya estás lista. ¿Cómo te ves, Kendall? Pues muy guapa, como siempre. Yo soy divina. ¿Y a mí qué tal me quedas de lazo, mami? Muy bien también. Si vosotras sois preciosas, chicas. Gracias, gracias. Bueno, que nos vamos. Un beso, mami. La tía nos espera. Sí, sí. Que os lo paséis muy bien. ¿Y yo qué me pongo? Pasen por aquí. Esta será su mesa. Que disfruten de la velada. Muchas gracias, Olivia. Definitivamente brillas con luz propia. Tomás, de verdad, no seas tan cursi. Simplemente, bueno, la verdad es que me he puesto mis mejores joyas, pero... Yo soy así, muy simple. La verdad es que tenía razón. Llevábamos mucho tiempo sin salir a solas. Estos últimos meses, Oliver me ha tenido tan ocupada. En fin, hemos ido a muchos sitios, pero con los niños... No hemos tenido ningún rato para hablar. Y la verdad es que estoy muy contenta, porque no lo hemos pasado tan bien. Hemos creado una bonita familia. Estoy muy feliz de haberte encontrado, Olivia. Nunca te voy a dejar ir. Oh, qué bonito. Y yo a ti tampoco, Tomás. Estos ratos libres, aunque duren muy poco, son maravillosos. Nunca me voy a olvidar de... Todas estas aventuras que hemos vivido durante estos tres años. Han sido los mejores de mi vida. Ay, Tomás, tantos recuerdos que... Guardar. ¿Bailamos? Claro que sí. Qué noche más bonita. Me has regalado. ¡Gracias por ver el video!